Continúa en coma farmacológico el chico de 14 años que fue atropellado el domingo en Posadas. El doctor Orlando Querencio, responsable de la Unidad Central de Emergencias y Traslados del Hospital Madariaga, dijo que Facundo Zorrilla se encuentra estable pero con pronóstico reservado. Esto se debe a las lesiones sufridas en el siniestro vial. Indicó que tiene traumatismo de cráneo, no está consciente porque necesita recibir oxígeno y para ello debe estar perfectamente relajado. Está en coma farmacológico, ayer recibió transfusión de sangre y puede sostener su presión, expresó el facultativo. Querencio dijo que aún hay que esperar la evolución del paciente en las próximas 24 horas, que el pronóstico es reservado porque todavía sigue en riesgo de vida. Además indicó que de su evolución depende si debe ingresar al quirófano nuevamente o no. El joven fue atropellado el domingo último en Posadas por un auto cuyo conductor estaba alcoholizado, el adolescente se encontraba en el negocio de su familia en la chacra 181 de Posadas cuando un conductor ebrio salió de la avenida Urquiza y dio contra el local donde se encontraba. Luego del impacto, un grupo de vecinos salió airado a recriminar al conductor, al que el control de alcoholemia le dio un valor muy elevado, 2,60 en sangre. El chico fue llevado de urgencias al Hospital Madariaga.